Después del terremoto sí me daba miedo de venir a ir a la escuela. Antes de estar en el aula de séptimo, sí me sacaba un poco más las notas. Y ya que estoy acá en el grado de semilla y en ese programa ya he subido más las notas. He mejorado en matemática, lengua, ciencia, estudios sociales. Y ahorita lo está enseñando en inglés. Y gracias a mis padres estoy aquí en esta escuela. Para mí es importante estudiar porque mis padres me están ayudando, apoyando. En el aula de semillas se contribuyó por los padres que apoyaron. Sí quiero estar un año más en esta aula.